hola y muy buenos días soy en maquillitos capítulo más de castelvania en el capítulo pasado conseguimos el alma ésta de los de los vampiros o los murciélagos que nos permite pues volar como un murciélago así que ya podemos explorar más fácilmente el punto es acción tenemos que ir si no recuerdo aquí un punto en el que ya no pude avanzar porque explorar hay un montón de cosas que explorar por supuesto pero lo íbamos haciendo poco a poco conforme lo encontremos pero si no me recuerdo por aquí había una parte en la que no pude avanzar porque todo estaba lleno de pinchos entonces lo que hay que hacer entonces imagino es usar el arma ésta es la sección que más se me ocurre bueno estamos muertos casi casi ya aquí está la zona esta cosa es volar con mucho cuidado no tengo mucha vida así que si se pudiese si pudiese ver una zona vale nueva zona supongo que es la última zona del juego porque ya veo que todo demás ya está como que más es una persona porque ya veo que todo demás está más bien lleno un momento vale ahora sí o sea es la chica no o no o no más subcubo que se disfrazó como la chica esta que nos ayuda este enemigo en teoría no es mucho problema aunque claro con 40 puntos de vida me falta dos golpes no es una versión mejorada no del que hemos conocido por todo ese tiempo no tranquilo tranquilo rayos o Anyways o algo Vale, ya esta, ahora si hay que explorar Lo que es tener poca vida, vale, el pinnacle se llama ese lugar, ¿no? Vamos a explorar esa nueva zona Aquí viene a Vakiria versión roja Vale, creo que los primos me harían daño, menos mal que no Ok Aquí no hay nada Ah, quedaba antes de hacer la fecha, ¿no? Hoy es 25 de febrero del 2018 No sé últimamente, ah, vale, este es el punto de transporte Vale, viene bien Me mueve de 3 golpes La Vakiria está roja, me mueve de... Creo que de 6 golpes, 5 o 4 Pero... Bueno, aprovechando que estoy aquí de nuevo, volvemos a guardar Principalmente para recuperar vida, pero... Bueno, también mejoramos un poco el mapa Por aquí camino Mueven de 4 golpes esas ¿No? Pasa Casi Vale, supongo que son todas Vale, esa supongo que es la parte que conecta con la zona anterior Así que está bien que lo conectemos de una vez Este se ve bueno de tres golpes Este es el mismo enemigo, ¿no? Su cubo Oh, cierto, ya recuerdo esta parte Está sellada Vale, ya se abre con esto A ver si aquí hay algo que vale la pena explorar Y una poción Pero de maná, es lo malo Chamaro porque bueno Yo prefiero porción de vida para jefe Ok, hay una entrada Por aquí puedo seguir subiendo Y hay otro camino por acá Este es el de las hachas, ¿no? Pero cual de todas las hachas, quién sabe Intentemos con una armadura hacha Este es el de las cartas, claramente Que no sé si lo tengo Ni cómo se llama Dentro de caverna Bruja estudiante Un hombre pulga Armadura disco Payaso asesino Y esto no sé qué será Es como un bicho con lanza Pero no tengo idea La verdad Esto lo dejamos pendiente Para otro momento Es que no sé ni siquiera Qué enemigo es ese Como para Poner a intentar Probar todo Tampoco tiene chiste Ya cuando vea bien cuál es Y que está seguro Que tengo su alma Pues mira Lo volvemos a venir No estoy de moda para porque Si lanza fuego No como el otro que solo te patea Eh... Hola Uno de vida ¿Cómo hicimos otra vez Que pasó esto? ¿Alguien se acuerda? Hicimos esto, ¿verdad? Una y otra vez Hasta que se murió No sé para qué hago esto Si veo que no hay nada aquí ¿Quién sabe? Supongo que es un... No creo, ¿sí? Una sala para farmearlo a él Sería bueno que el escudo Del caballero este Que está a mi lado Bueno, sí, a mi lado También sería para Defenderme, ¿no? ¿Algo oculto por aquí? No Ok Una sala Solo con un solo enemigo Para fastidiar O para farmearlo también Uy Lo esquiveo, pura suerte Por aquí... Un montón de... Bueno, ¿no? Supongo que... El rosa camisa Un poco tendrá nada, entonces... Son como salas para farmearlos ¿Se mueve cuántos golpes? De 3 Yo me imagino que el alma de Mimo Si que será más útil Que el resto Si realmente voy a farmear su alma Debería por lo menos intentar Intentar tener más suerte O sea A aumentar mi suerte Mi estatística de suerte También es lo que me vendría bien Recuperar algo de vida Si ya perdí la mitad Patean Tal cual Ahora no quiero ponerme Enfrentame a todos Ah bueno Aquí está el punto de guardar Entonces quizás se lo hubiese hecho Creí que estaba más lejos Regresamos al camino principal Supongo Escucho a los Quintas estos Que hasta aquí llega No quiero ver ese nombre Muchísimo Como un amanticor Pero en lugar del león Es como No sé Cabra Este bicho me molesta mucho Por su peculiaridad de separarse Y debo ir También Nos va que mueve dos golpes Ahora Erini se llaman Con estas varquírias Con estas varquírias ¿Pero qué recuerdas? ¿Pero qué recuerdas? Estaba muerto ya Vale Llamadme loco Me parece mala idea Estar aquí Ostia Me va a dar Me va a dar Me va a dar Que se ha caído otro atrás ¿Qué es esto? Tengo algún poder Que eche chispitas No Rayo Salió otro Salió otro detrás Tengo que Tengo que sacarme más Tengo que prender Sus Sus Pos de combate Aquí cuando lanza No Aquí cuando lanza Va el escudo Ok Cuando se para Se para mucho El escudo Se nota mucho Cuando va a hacer eso Aquí no me da O salve así Que no sé Como voy a hacer Para recuperarme De todo El daño Que me hicieron ¿Qué? ¿Puedo hacer eso? Para no caer ahí La flecha quita mucha vida Es lo que he podido Observar Ostia No quiero ir por ningún lado De los dos De los dos La verdad Aquí escucho El lance ¿Muere? De ser posible Preferiría no morir Bueno Porque eso puede ir Que raro Que raro Vale 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 Se acabo de ver Que antes no continúe Así es Ah si es un melón Vale Vale Por la derecha Había otro camino Más Ah por ejemplo Tengo un montón De caminos Y no sé por cuál O sea Tengo un montón Tengo dos El que me lleva El que me lleva Más para arriba Y el que me lleva A la zona Esta de aquí Que me da más miedo Sinceramente ¡Luorzad! Quiero encontrar un punto de guardado, ah vale, ambos conectaban al mismo punto, prefiero ir por aquí primero. No lo llego a dar, vale, gracias, esta zona esta grande, hay enemigos un poquito mas poderosos, quisiera subir mas, pues ya estoy aquí no. Siento que esto me esta llevando hacia el invidente, ya saben, sala del trono. Si, la pregunta es, esto me va a llevar al jefe, o no puedo abrirle todavía porque no tengo el sello mágico, vale, tengo el sello mágico ya. Esta es la sala del trono, a mi no me engañan. No soy una banca serviana todavía, hostia el fondo, no había, no había fijado el fondo. Esta como, un poco modelado. Esta es nuevo. Agh, creo que voy a pasar el escudo. Hace como, cuatro veces mas el daño, la flecha que me ataque. Quizás es la mejor opción, farmear flechas. No sé, me espanto. Tres cubras así nada más. Tres cubras así nada más. Tres cubras así nada más. ¿Por qué no puedo creer ese salón? Vamos para ver si hay algo aquí Que parece que no, pensé que iba a ser más alto Pero no creo que haya nada entonces No, no hay nada ¿Qué es esto? ¿Uso para ti es sprintar? Creí que correría algo por el estilo Ojo que no tengo más ya No, no, no. No, solo puedo invocar, solo puedo invocar dos flechas, la tercera ya falla. No tengo más labrata para otra. ¿Cuántas veces falla? ¿12? No sé. Ya esperé todo. No hay más modos que explorar esa zona. Solo me queda ir hacia el trono. No quiero hacerlo ahorita. No hay más moda. 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 No hay más moda.